Ya más de 100 días de haber sido asegurados más de 205 millones de dólares al ciudadano de origen chino, Shen Li Yigong, el dinero que en total en ese banco están depositados, 204 millones 105 mil 767 dólares, y ha generado intereses al 30 de junio por 1.6 millones de dólares. De la cantidad asegurada originalmente, el SAE tomó 1 millón 438 mil 960 dólares para solventar diversos gastos vinculados al manejo del dinero, como pago de seguros, traslados, comisiones por cinco conteos y autentificación de billetes, y atribuciones legales del SAE, de manera que no hay en el procedimiento ninguna irregularidad. Preciso que a pesar de que los billetes se encuentran físicamente en el Bank of America, el SAE tiene el pleno control de los recursos.